La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos, pero después dame los palos. ¡Viva el macarombo! ¡Al ataque, papá de Cinecán!